Tras los señalamientos en contra del gobierno del estado por omisión al no enviar una ambulancia aérea para una mujer embarazada, el visitador general de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, señaló que una persona de esta organización no gubernamental estuvo en la comunidad de Chiquihuitlán, pendiente de lo que pasaba para constatar las condiciones del clima y saber de primera mano si se podía llegar vía aérea al lugar o no. Bueno, aquí nosotros tenemos un expediente de queja que iniciamos con motivo de estos hechos. Nuestro personal de Chiquihuitlán estuvo en constante comunicación, primeramente con el esposo de la señora y también después cuando ya tuvo la posibilidad de hablar también con ella, tenemos los testimonios y estamos en un proceso de investigación. Hay una argumentación, hay manifestaciones en el sentido de que la avioneta o la ambulancia aérea no aterrizó por circunstancias de tiempo, sin embargo, estamos en un proceso de investigación ahorita para detener algún tipo de responsabilidad en su caso de la autoridad que se comprometió a enviar la ambulancia. Por ello permanece abierta un cuadernillo de investigaciones con la finalidad de revisar si hubo responsabilidad del gobierno del estado o del funcionario que se comprometió a mandar la ambulancia y que nunca llegó, pero tampoco avisó que no llegaría, lo que pudo alertar a las autoridades y a la familia de la mujer para que fuera trasladada a otro lugar para su atención y no esperar tanto tiempo. Mientras tanto, la investigación sigue su curso, indicó el visitador, ya que su personal estuvo ahí y constataron si efectivamente había condiciones o no para aterrizar, entre otras situaciones. Pues sí hay muchas circunstancias, si efectivamente se llamaron a la ambulancia, si la ambulancia fue y hizo el intento de aterrizar y no pudo, si la persona que se comprometió a enviar esta ambulancia avisó a las autoridades que no era posible llegar para que no perdieran tanto tiempo en la espera de la misma. Son circunstancias que nosotros estamos investigando y en su momento ya pedimos los informes correspondientes, emitimos también la medida cautelar para que se le dé atención especializada a la señora en el hospital de Cuicatlán, donde está actualmente. Como se recordará, la semana pasada, tras las lluvias que dejaron incomunicadas varias comunidades de La Cañada, una mujer embarazada en labor de parto necesitaba atención médica, por lo que se solicitó ayuda a través de la ambulancia aérea, la cual, dijeron, iba en camino y tras cinco horas de espera, nunca llegó a pesar de que el gobierno del estado, a través de un boletín, difundió información de que sí había otorgado la ayuda. Finalmente, la mujer fue trasladada a pie y el bebé falleció. Para MBM Televisión, Alexi Espinosa.